Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y esta vez estoy nuevamente en lo que es la ciudad de La Paz Esta vez vengo acompañado con alguien que quiero presentárselo desde hace mucho tiempo ya que no lo he sacado en ninguno de todos mis videos y él es mi hijo, él es Bruno. Saluda. Hola. Yo soy Bruno. Yo soy Bruno. Bruno Diego, Bruno. Quiero mencionar de él ya que posiblemente existan muchos niños con un problema similar al que ha tenido él, él no es que tiene un problema en sí, es algo similar como la dislexia. La dislexia es un problema que siempre surge en muchos niños y uno como padre o como maestro no lo suelen entender, eso es algo en lo que tienen que tener bastante prioridad ya que no es que sea un problema grave pero para ellos es algo difícil adaptarse a ese mundo, él de pequeño siempre me tuvo problemas en confundir la D con la B, igual la B con la C y con muchas muchas letras más, a él le costó bastante escribir incluso aquí pueden ver lo que son una de las carturas de su letra, entonces es bastante no son tan bonitas pero ha hecho bastante esfuerzo, nosotros como padre hemos hecho bastante esfuerzo y siempre lo que saben decir por ejemplo a mí me dieron bastante quejas de que mi hijo no escribía bien, no leía bien y tampoco habla bien pero realmente eso no es un problema porque, por ejemplo para él siempre suele cambiarle los nombres a todas las cosas, por ejemplo ven y que quieres ir a la jamaní? si, quiero ir a la jamaní ok, entonces también el problema como, sabes que es esto? un chichihuahua como? un chichihuahua un chichihuahua entonces de pequeño siempre me daban grandes problemas, él ya va a cumplir por 8 años y realmente todo el mundo me dice que no es para que hablen así pero si yo les muestro por ejemplo esta imagen, párate aquí loco, si les muestro esta imagen puedes decirme quién es? no sé, es un italiano y pinta él es italiano y pinta y él sabes quién es? la led? ah? Tesla Tesla y que hace él? él se hace la electricidad correcto, él es el de la electricidad y él sabes quién es? Albert Einstein Albert Einstein es de Alemania no, no hace, es de Alemania incluso él tuvo problemas de dislexia es muy común porque cuando él tenía 7 a 9 años fue reconocido como un niño retrasado siempre lo criticaron por eso y miren quién terminó siendo, una de las personas más reconocidas en el estudio también quiero mostrarle ya esto, ven? a ver si puedes decirme aquí lo que he traído son varias, varias banderas y él me las tiene que identificar puedes decirme de dónde es esta? Estados Unidos Estados Unidos puedes decirme esta? alemania no lo recuerdo no lo recuerdo ok este es Arabia Saudita y esta? Alemania Alemania y esta? Colombia con 갖ria tengo una amiga de Colombia, tienes que comentarme vamos a ver Esta? Uttar. ¿Qué? Uttar. Uttar. ¿Qué se llama? No lo conozco. ¿Este? Tonga. ¿Qué? Tonga. ¿Qué se llama? Tonga. Este, este sí yo lo conozco. País de abajo. No se llama... Holanda. Es País de abajo. Es correcto. Siempre este país suelen decir que se llama Holanda, pero en realidad se llama Países Bajos. Holanda es un sobrenombre. Suiza. Suiza. Chile. Chile. Francia. Francia. ¿Qué? Rumania. Ah, sí. Rumania. ¿Qué hay en Rumania? Hay un Drácula. Hay un Drácula. De ahí es donde se ha originado la historia del conde Drácula. Rusia. 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 Italia. 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 Egipto. ¿Cuál es este? Egipto. Ah, Egipto. Egipto. Bélgica. Bélgica. Guatemala. Guatemala. Malagascar. Wow. Este tampoco. ¿Este? No lo recuerdas. No lo recuerdas. Oh, sí, sí, sí. Yo tengo un amigo de este país que también espero un comentario tuyo. Él se encuentra en Estados Unidos. No lo sé. Cuba. 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 Canadá. Canadá. India. La India. Perú. Él no tiene escudo. No tiene escudo. Es Perú. Perú. ¿Este? Brasil. Brasil. Japón. 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 Australia. ¿Qué te me quieres ir? Argentina. 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 China. 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 Reino Unido. Reino Unido. ¿Qué? Este no es Inglaterra. Ven para acá. No hay Inglaterra. Inglaterra. ¿Ah? No es Inglaterra. Es Reino Unido. ¿Cómo es la bandera de Inglaterra? Tiene un marzo así, un rojo y tiene blanco. Una franja rojas y es blanco. Es correcto. Inglaterra es, la bandera es blanca con, así como esa que están viendo acá. Esa es la de Inglaterra. Y Reino Unido no es un país. Es algo que, imagínense que él no lo confunde y ahí, podría decir que hay universitarios que confunden eso. Como, por ejemplo, lo que es Gran Bretaña, Reino Unido e Inglaterra. Y esas tres son muy diferentes, aunque estén en el mismo lugar. Bueno, conforme. Ajá. Me encanta Italia. Te encanta Italia. Entonces, ya mencionando lo anterior, diciendo sobre la dislexia, sobre el problema que ha tenido mi hijo, sobre la escritura y en poder hablar. Solo quiero mostrarle la capacidad de aprendizaje que él tiene, ya que yo le he dedicado bastante tiempo con el estudio. Yo, bueno, me he fijado bastante en muchos amigos, familiares que lo que normalmente hacen es comprarle un celular. No creo que, puedo decir que no puedo cometer el error de comprarle un celular, ya que esto lo limita bastante en el aprendizaje. Y el aprendizaje tiene que ser ya más de uno, ya que no es la escuela que enseña. La primera escuela es el hogar y es donde nosotros debemos darle prioridad. Y, realmente, esta pandemia, a pesar de que fue algo duro para mí, por el tipo de trabajo y el tipo de economía que yo tengo, bueno, me afectó bastante, me afectó terriblemente porque incluso no tenía la suficiente economía para poder suceder con él. Pero, puedo decir que es algo lo que mejor me ha pasado, ya que con eso yo comparto más tiempo con mi hijo. Siempre le he dedicado tiempo, incluso siempre le dedico. Y eso se me ha hecho difícil en YouTube, ya que YouTube necesita tiempo y dinero. Y, yo cuento muy poco con eso. Siempre los videos, yo los he grabado los que son los días domingos, porque son los días que tengo libre. Trabajo de lunes a sábado. Y, la economía, yo gano muy poco y eso es muy difícil. Quiero que me menciones algo de un país específico, por ejemplo, quiero que me digas algo que haya en Estados Unidos. Hay una estatua de libertad. De la libertad. ¿Tú sabes dónde fue construida la estatua de libertad? Francia. Francia, ok. Ah, ¿y puedes decirme algo de Francia? Hay una torre de metal. Correcto. Hay una torre de metal que se llama la torre de Yerfel. Hazte un poco hacia atrás. Entonces, ¿puedes decirme algo de Italia? Italia. Hay un otro edificio en Italia. Se cae o no se va a caer. Ok. Eso se llama la torre de prisa. Es una torre que ya está un poco inclinada y se quiere caer. ¿Puedes decirme algo de Rusia? Rusia. No hay un castillo. Es como dulce. Ah, es un castillo como dulce. Esa es la plaza. Esa se parece a la casa de Santa Claus. Oh, se parece a la casa de Santa Claus. ¿Puedes decirme algo de Egipto? Hay una arena. Hay una cabeza de mujer. Sí. Ok. Y un... Sí, sí, sí. Continúa. Y un... Y un tiene gorro de novia. ¿De novia? Sí. 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 Tienes manos así como gato. Ah, sí, sí, sí. Eso, me estás hablando de los pinches. Bueno, y ahora quiero mostrarles otra cosa que sabe hacer mi hijo. Bueno, y ahorita lo vamos a mandar a imprimir. Bueno, amigos, así que este video ha llegado a su final. Esta vez no les he mostrado algo turístico. Algo... Esto ha sido algo fuera del tema que normalmente es mi canal. Pero este video lo voy a estar subiendo lo que es en YouTube y en Facebook. Así que en la plataforma de Facebook voy a dejar el link de mi canal para que sí vayan a visitar mi canal. Y vean los videos que he estado subiendo. Y bueno, espero les guste mi video. Y con esto yo quiero decirles que nuevamente estaré presente en lo que es YouTube. Ya que me he desaparecido por un gran largo tiempo. Y bueno, esto sería todo. Y hasta la próxima. ¡Gracias a todos! ¡Chao, chao! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!